Música Eduardo Romero Pérez se prolamó su campeón de España sub-23 de los 800 metros lisos en pista cubierta en el certamen celebrado el pasado fin de semana en la pista Carlos Gil de Salamanca donde se disputó la 33 edición del Campeonato Nacional de la Categoría. El atleta huimense que milita en las filas del FC Barcelona y con dos años menos que el resto de participantes completó la distancia en un tiempo de 1 minuto 49 segundos 81 centésimas que lo sitúa en el ranking español de la temporada y supone marca mínima para el Campeonato de Europa en pista cubierta a celebrar a principios del mes de marzo en Glasgow, Escocia. Y de un deportista ya casi consagrado a una joven promesa emergente formado en la inagotable cantera del Colegio Nuestra Señora del Rosario y la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Agüímez que defiende los colores del Club Unión Atlética Vecindaria Agüímez, UBA. Su nombre es Miguel López Estupiñán, campeón de Canarias de Cross que ostenta las mejores marcas a nivel nacional tanto en pista de invierno como al aire libre en la categoría Sub-10 Benjamín en los 50 metros lisos con un crono de 7 segundos 73 centésimas 500 metros lisos con un tiempo de 1 minuto 31 segundos 93 centésimas y 1.000 metros lisos con un registro de 3 minutos 26 segundos 81 centésimas. Agüímez estará presente en la sexta edición de la Feria Insular Gran Canaria Me Gusta 2019 promovida por el Cabildo Gran Canaria y organizada por la institución ferial de Canarias, Infecar. La cita anual de los productos de la isla, de su turismo local y cultura popular se celebrará en las instalaciones de Infecar desde mañana viernes 15 hasta el domingo 17 de febrero. Diferentes iniciativas del municipio de Agüímez aprovecharán la Feria Gran Canaria Me Gusta para dar a conocer su oferta promocionando las artesanías de palma, los quesos, el vino, el aceite de oliva virgen extra, el cochino negro, así como diferentes platos de nuestra gastronomía. En este evento participarán el Ayuntamiento de Agüímez, la empresa pública turismo rural Agüímez, salinas boca cangrejo, aceite el edén de oleico, café de Agüímez, representado por el Museo Gastronómico Aragüeme y cerveza artesanal Jaira. El Ayuntamiento de Agüímez, con la colaboración del sector de la restauración del municipio, dinamizará una muestra de cocina y degustación de caracoles que tendrá lugar el sábado 16 de febrero a las 5 de la tarde en el pabellón 6. En esta iniciativa colabora el Bar San Antón y Bar El Lagarto. La Feria Gran Canaria Me Gusta abre las puertas a todos los productos de la isla con el objetivo de darlos a conocer al público gran canario y dinamizar el consumo interior. Esta sexta edición acogerá un intenso programa de actividades y más de 100 expositores que se podrán visitar de 11 de la mañana a 8 de la noche el viernes y sábado y de 11 de la mañana a 5 de la tarde el domingo 17 de febrero. La apertura de la zona gastronómica será a las 12 del mediodía. Mañana viernes 15 de febrero finaliza el plazo de inscripción para participar en el curso Agricultura Podo e Injerto de Frutales. El Ayuntamiento de Agüímez colabora en la organización de este curso que forma parte del programa formativo que cada año pone en marcha el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Gran Canaria en materia de agricultura y ganadería. El curso que se impartirá los días 18 y 19 de febrero consta en un total de 10 horas teórico-prácticas. Miguel Rodríguez Marrero, profesor de la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, explicará los conceptos básicos relacionados con la poda y los injertos de los árboles frutales. Esta acción formativa se desarrollará en dos sesiones en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. La primera clase de carácter teórico se impartirá el lunes 18 en el Centro de Formación de Agüímez, Casa del Maestro, y el martes 19 el alumnado se trasladará a una finca ubicada en el municipio de Agüímez para continuar con la clase práctica. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web del Cabildo www.grancanaria.com, tramitación online, cursos de formación agraria. Para más información pueden dirigirse a la Consejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüímez, ubicada en la calle Barbusano número 16, o llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222 y 223.